18 personas han resultado heridas, entre ellas al menos dos menores, en la localidad pontevedresa Vila Nova de Rousa, al chocar un coche tras perder el control contra una carpa durante las fiestas de la parroquia de San Miguel de Deiro. Según ha explicado el alcalde de la localidad, la conductora del vehículo de 81 años perdió el control del mismo cuando lo iba a retirar impactando contra la carpa. Lo que pasó, objetivo que vio todo el mundo, fue que el coche entró en el recinto de la fiesta que estaba vallado, impactó contra un pilar de una carpa, que por suerte solo rompió ese pilar y no cayó toda la carpa, que había mucha gente debajo. La mujer fue sometida a test de alcoholemia, que dio resultado negativo, y el alcalde ha descartado intencionalidad. Intencionalidad ninguna, y tenemos un drama y a ver cómo se resuelve, pero lo que pasó se vio perfectamente, entró, pegó y cayó. Asimismo ha trasladado su preocupación por las personas heridas y su deseo de que se recuperen cuanto antes. Esperando a noticias de los hospitales, que es lo que hay que hacer en este momento, y mirar si las familias necesitan algo y nada más. En la mañana de este lunes, 13 personas ya habían recibido el alta y otras 5 permanecen ingresadas, entre las que se encuentra uno de los menores en estado grave.